Este 2016 será intenso para la Sociedad de Creadores de Hereford del Uruguay. Tomando como eje central el Congreso Mundial que se desarrollará en Montevideo del 18 al 24 de abril, la institución generará durante este año varios acontecimientos donde la raza de mayor presencia en el rodeo nacional marcará fuerte presencia. Dialogamos con el presidente de Hereford Uruguay, el doctor Alejandro Costa Yrigoyen. Un año complejo, diría más que para los criadores de la raza, para el sector, para todo el sector, pero donde la carne fue de todos los commodities es la que se defendió mejor. Así que en ese sentido creo que si bien han habido bajas de precios, en términos relativos la carne es la que menos bajó de todos los commodities, nos muestra una realidad, que es la realidad de la cantidad de mercados que tenemos abiertos y de la demanda que hay en el mundo por la carne uruguaya. Y eso está bueno, esperemos que no cambie, que siga sostenido. Y además, en términos comparativos con el año pasado, la tasa de cambio ha mejorado la ecuación. Con lo cual, le diría que fue un año para lo que se esperaba o se auguraba, no fue un año del todo malo. Tal vez esto empañado por un clima que sí, jugó una mala pasada en varias partes del país. Toda la zona centro, la zona noreste, la zona este, fue bastante castigada por el clima. Eso obviamente que deterioró la ecuación de los productores. De no haber sido eso, diría que estaríamos, tal vez, cerrando un año prácticamente normal, con un poquito, con algo de pérdidas, pero no, con respecto al año pasado, pero no significativa. Pero bueno, ese fue el tinte, digamos, gris del año, fue la parte climática. Hoy en día estamos de vuelta esperando más agua. Está anunciado para esta semana, un agua importante para todo el país, esperemos que se concrete. Hoy en día esas zonas están un poco más restablecidas, está sufriendo un poco más la parte del litoral, el litoral oeste, pero bueno, esperemos que eso se vaya acompañando poco a poco y tengamos un año, desde el punto de vista climático, tranquilo. Todos los pronósticos apuntan de que enero y febrero van a ser llovedores. Es difícil predecir con tanta anticipación, pero si eso es así, y los precios relativos se mantienen, esperemos que sea un año, por lo menos sin sobresalto. En materia de mercados, todo parece indicar que Uruguay se afianza en cuanto a la colocación de carne de alta calidad. Rusia se ha manifestado a favor de acrecentar ese ítem concretamente. La Hereford ha trabajado intensamente para la obtención de conquistas en ese sentido. ¿Cómo se avizora el futuro teniendo en cuenta ese escenario? Se avizora bien. Nosotros, digamos, nosotros como sociedad no somos una agencia de colocación de carne, sin embargo, a veces tenemos que trabajar o que difundir algunos aspectos vinculados a la calidad de carne. Eso es claro en el caso de Rusia, por ejemplo. Tuvimos una misión rusa que nos estuvo visitando el año pasado y que este año nos manifiesta en la intención de llevar genética. El mercado ruso prácticamente se está abriendo. Ahí hay una oportunidad y hay oportunidad también en otros mercados. Pero más allá de eso, para la carne en general, que es lo que nos importa, el esfuerzo es compartido de las sociedades de creadores, no solo la nuestra, sino las otras que hay en el país, que todas trabajan en el mismo sentido, de difundir su producto, de mejorar su calidad de producto. Y también con las instituciones públicas, con lo que significan las cajas negras, la trazabilidad, las informaciones del INAC. Creo que Uruguay está bien posicionado como en su conjunto, más allá de los esfuerzos individuales de cada institución. Y me parece que eso, de alguna manera, ayuda a que cuando caen los precios, la carne uruguaya se siga demandando y los precios sean buenos, digamos. Desde lo estrictamente productivo, la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay está encaminando un proyecto muy interesante allí en Quillú, donde la selección por conversión, para llamarlo de una manera bien sencilla, el proyecto que tiene un título bastante más largo, es el objetivo. ¿Cómo marcha? ¿Qué balanza se puede hacer en lo trabajado durante este año? ¿Ya han salido los primeros ejemplares de ese proyecto? Sí, el proyecto dura tres años. Lo que se trata es de mejorar la competitividad de la ganadería uruguaya generando indicadores de mejora de eficiencia de conversión. Son los famosos CPDs que por genómica, que es una nueva herramienta, se va a estar midiendo eficiencia de conversión y calidad de producto de carcasa con algunas características como rendimiento carnicero, todas las características organolépticas de la carne. Eso se hace midiendo toritos y midiendo novillos, esos novillos quedan en Quillú, después se faenan. Esas etapas ya están cumplidas, te diría que estamos entrando en las dos terceras partes, ya están cumplidas, nos queda un año más de proyecto y esperemos que para el Congreso Mundial ya tengamos las primeras, los primeros, información generada con el PD Genómico para eficiencia de conversión y calidad de carcasa. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto caro, es un proyecto difícil de instrumentar, de seguir, porque hay que conseguir apoyaturas de muchos productores para mandar animales, con determinada información, con determinadas ganancias, qué sé yo, pero bueno, lo hemos venido por suerte pudiendo cumplir y esperemos que en los plazos preestablecidos en el mismo proyecto, que recordemos a la gente que es un proyecto interinstitucional, que no está solo Jerez porque está la Asociación Rural del Uruguay, que está la ANI, que es la que financia, está el INEA, está el INAC, está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, está el Instituto Clemente Estable, Investigaciones Biológicas Clemente Estable y bueno, creo que eso ya nombré la participación de todo, pero es un proyecto ambicioso, complicado, que cada uno tiene que poner lo suyo para que salga y podemos felizmente decir que la coordinadora es la doctora de línea baja de INEA y podemos decir que se vienen cumpliendo todas las etapas hasta ahora sin sobresaltos, esperemos que sea así y tener un producto generado para el año que viene que le sirva, no Jerez, para toda la ganadería nacional. Bueno, en el final se está transitando prácticamente la recta final hacia el Congreso Mundial, como viene esa organización, cuáles son las tareas que aún quedan por culminar previo a esa tan importante distancia, no solo para la Jerezfor y como ustedes lo han dicho en varias oportunidades, para la ganadería nacional. Sí, organizar un Congreso Mundial no es tarea sencilla, nosotros para eso contamos con un equipo, el equipo tiene una cabeza visible que es el ingeniero Partizio Cortabarría, que es el chairman del Congreso, también venimos cumpliendo las etapas bien, mañana se cerraban, mañana, hoy, no, mañana se cierran las preinscripciones de los animales, por suerte tenemos mucha preinscripción, eso augura una buena cantidad de animales expuestos, tanto en trigos como individuales, las individuales tienen más tiempo para anotarse, pero bueno, tenemos prácticamente asegurada una concurrencia muy alta de animales en la exposición, eso es una buena noticia, tenemos, no sé bien al día de hoy, porque no lo tengo actualizado el día de hoy, la cantidad de inscripciones, pero más de 200 inscripciones del exterior, hay delegaciones de todo el mundo, ya hay confirmadas de Estados Unidos, de Canadá, de Noruega, de Suecia, de Hungría, de México, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, argentinos, brasileros, paraguayos, o sea que al día de hoy te diría que tenemos más de 200 inscripciones de todas partes del mundo, que eso también augura que va a ser alta la participación de gente, sin contar además los uruguayos por supuesto que están inscritos, y bueno, creemos que va a ser un congreso con muchísima gente, que eso es importante para nosotros, nosotros además va a haber varias modalidades de participación, porque no solamente los que sean miembros plenos del congreso, sino la gente en general podrá ir, pagar su entrada, ir al Prado, obviamente que no va a estar en todas las actividades, para lo cual hay que ser congresistas, sino en algunas actividades, pero para poder concurrir, poder ver los animales, poder ver los jurados, poder llevar a la familia, disfrutar del Prado, o sea que eso, digamos, está también abierta esa posibilidad, y esperemos que, y estamos convencidos que si hace una semana linda, va a haber muchísima gente que va a acompañar, y eso también hace al éxito, estamos preparados para recibir esa cantidad de gente, está toda la infraestructura prácticamente pensada, y ya una parte diseñada para eso, hay una cantidad de sponsors muy importantes que nos están acompañando, por suerte también hay que decirlo, porque han comprometido participación una cantidad de sponsors, así que estamos en la recta final, pero esperanzados de que la cosa salga muy bien. ¡Gracias!